¿Qué es la situación de la defensoría del pueblo? ¿Qué es la situación de la defensoría del pueblo? ¿Qué es la situación de la defensoría del pueblo? ¿Qué es la situación de la defensoría del pueblo? ¿Qué es la situación de la defensoría del pueblo? ¿Qué es la situación de la defensoría del pueblo? ¿Por qué? Porque buscan eliminar a personas estigmatizadas socialmente o por purgas internas entre los propios grupos armados. Entre estos asesinatos, la defensoría del pueblo ha conocido asesinatos contra 15 líderes sociales, líderes comunales durante el 2024, ya lo dije, víctimas. Desafortunadamente, un miembro de la mesa de víctimas que participa en los mecanismos de seguimiento de la ley de víctimas de la mesa de participación fue asesinada. También persiste el riesgo y los homicidios en contra de firmantes de paz. Desde el 2016, 12 firmantes de paz del acuerdo final del 2016 han sido asesinadas, 7 de ellas desde el 2022 y también se han desplazado 78 firmantes con sus respectivas familias. También se han visto afectadas, como lo he mencionado, los territorios y los resguardos y comunidades indígenas por la ubicación que pueden tener que resulta táctica para los grupos armados y sus operaciones. También se han presentado amenazas en contra de personeros y personeras, miembros del Ministerio Público, que además son quienes hacen presencia en nombre del Estado, igual que la defensoría del pueblo, para defender los derechos humanos y proteger a los derechos de la población. Líderes sociales y comunales, docentes de instituciones educativas y directivos, las organizaciones comunales, ya lo mencioné, las mesas de participación de víctimas también, funcionarios y funcionarios y funcionarias de las administraciones locales, líderes y lideresas políticas, periodistas, desafortunadamente la situación de riesgo para los periodistas y las periodistas aquí en el Arauca es muy grave, y para operadores y trabajadores de la industria petrolera. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, en los últimos años los grupos armados han sido el principal agresor de la prensa en Arauca. Esta violencia, abro comillas, según la Fundación para la Libertad de Prensa, esta violencia ha causado que las y los periodistas acudan a la autocensura como mecanismo de protección y dejen de informar sobre el conflicto armado, el orden público, la violación de derechos humanos como producto de la acción de estos grupos, que se ha agravado por el enfrentamiento directo en el que se encuentran. También se ha activado de parte de la Defensoría del Pueblo la ruta de protección para acompañar a todas estas personas en las poblaciones que ya mencioné, donde las personas más afectadas son los líderes comunales y los líderes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!